Mi corazón se agita al verte caminar Me miras y me dices hola cómo estás Hablamos de lo que hiciste el fin de semana Con tu voz y tu mirada No hago más que alucinar Hay alguien que detiene nuestro platicar Es el hombre al que tú quieres y amas de verdad Me dices con un beso hasta luego amigo Y me quedo como un niño Solo ya empiezo a llorar ¿Cuánto más tendré que esperar para amar? Para que me puedas besar Y entre mis brazos pueda soñar Trataré Que crees que estoy bien y fingiré Que no me duele verte con él Aunque por dentro fuera otra vez Hay veces que no aguanto y te quiero contar Que te amo pero da miedo tu reaccionar Me empiezo a imaginar que si te alejarías Y sería mi agonía Y sería mi agonía Me tendré que conformar Cuánto más tendré que esperar para amar Para que me puedas besar Y entre mis brazos pueda soñar Trataré Trataré Que crees que estoy bien y fingiré Que no me duele verte con él Aunque por dentro fuera otra vez Me pregunto cómo hacer para olvidar Este amor es tan fuerte No me deja reaccionar No Cuánto más Deje esperar para amar Para que me puedas besar Para que me puedas besar Y entre mis brazos pueda soñar Trataré Que crees que estoy bien y fingiré Que no me duele verte con él Aunque por dentro fuera otra vez Cuánto más Cuánto más tendré que esperar para amar Para que me puedas besar Y entre mis brazos pueda soñar Trataré Que crees que estoy bien y fingiré Que no me duele verte con él Aunque por dentro fuera otra vez Cuánto más Cuánto más Deje esperar para amar Para que me puedas besar Para que me puedas besar Cuánto más Tendré que esperar para amar Para que me puedas besar Y entre mis brazos pueda soñar Trataré Trataré Que crees que estoy bien y fingiré Que no me duele verte con él Aunque por dentro fuera otra vez Me pregunto cómo hacer para olvidar Este amor Este amor es tan fuerte No me deja reaccionar No Cuánto más Cuánto más Deje esperar para amar Para que me puedas besar Y entre mis brazos pueda soñar Trataré Que crees que estoy bien y fingiré Que no me duele verte con él Aunque por dentro fuera otra vez Cuánto más Cuánto más Tendré que esperar para amar Para que me puedas besar Para que me puedas besar Y entre mis brazos pueda soñar Trataré Que crees que estoy bien y fingiré Que crees que estoy bien y fingiré Que no me duele verte con él Aunque por dentro fuera otra vez Cuánto más Deje esperar para amar Para que me puedas besar Y entre mis brazos pueda soñar Trataré Que crees que estoy bien y fingiré Que no me duele verte con él Que no me duele verte con él Gracias.